Efectivamente, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista patrimonial e histórico, es un evento muy importante. Para nosotros ha sido ilusionante ver cómo desde esta parte del mundo se tenía tanto reconocimiento a esa llegada de Juan Díaz de Solís y lo que supuso a nivel histórico y a nivel cultural. Y por tanto para nosotros es un honor el haber podido estar aquí, aunque sea muy poquito tiempo, y está siendo muy gratificante y nos sentimos muy acogidos, como si fueran vecinos y vecinas, como si fuéramos parte de aquí. Nuestra historia se vio unida de una forma totalmente distinta hace 500 años y hoy, 500 años después, cuatro lebrijanos, igual que Juan Díaz de Solís, pues vuelven a Punta del Este. Y en este caso no venimos a descubrir nada ni a inventar nada, sino a compartir cultura, a enriquecernos de la cultura de Punta del Este y a ofrecer también la cultura de lebrija. Y al final se trata de eso, un encuentro de dos culturas que se encontraron hace 500 años y en la que estoy segura que queda mucho por compartir.